El día de hoy le damos una mayor formalidad, si podemos decirlo así, pero ya estamos atendiéndolos. Estaremos del 25 de julio al 25 de agosto. Esperemos la atención por parte de más con nacionales y obviamente que aumente la estadística, cuidando las medidas sanitarias necesarias para el ingreso y la atención de ellos. Tenemos ahorita unas cifras hasta terminar el curso, pero esperemos superar los 11 mil que tuvimos en el último operativo paisano, que en el anterior fueron mucho menos por el tema de la pandemia, pero ha estado habiendo un flujo y incrementándose un poco más hacia tener mayor número de paisanos por la frontera de Nuevo Laredo. Pues se puede decir que sí, pero no necesariamente. El tema es que es mucho más espaciado. La gente empieza a viajar desde finales de junio hasta los últimos de agosto. Entonces, ahorita es el flujo mayor que tenemos, pero se amplía más. Es distinto a diciembre, que en diciembre es una semana, únicamente el flujo importante que es el que cruza hacia México. ¿Por qué? Porque la segunda semana es la que retorna hacia México. Entonces, por eso se ve más en diciembre, pero los flujos esperemos que se mantengan como han sido ya los años fuertes que tenemos. Banjercito hoy nos presentó su estadística y nos dice que traemos ya una alza de flujo por Nuevo Laredo. Que bueno, pues esperemos que así sea y que bueno, pues otorgarles las facilidades, la seguridad y la trimitología necesaria a los paisanos para que crucen por Nuevo Laredo y que sea de la forma más rápida.